Vino solo en la noche detrás, es buena hora para andar Tengo los flippers, me siento en la puz, sin saber a qué jugar Un gato en la ciudad Un gato en la ciudad En cuanto a la famosa cifra de venta de rocas vivas, hay mitos y leyendas acerca de eso Lo mismo que debe existir o lo que debe pasar con Fito, con el amor después del amor O sea, son los dos discos más vendidos en la historia del rock En vinilo teóricamente estábamos arriba de las 350 mil unidades Y después vino la edición en CD Yo creo que en Argentina, no sé, haciendo un cálculo estimativo Tiene que ser un disco arriba de las 600, 700 mil unidades El año 85 fue un año clave en la historia del rock argentino Yo creo que a partir de ese año y con rocas vivas como banda de sonido El rock argentino llega a lugares donde jamás se imaginó que iba a llegar Ese disco sonaba en el taxi, sonaba en el colectivo, en el wordman de la estudiante Lo escuchaba la ama de casa, lo escuchaba la abuela y lo escuchaban los niños Las letras eran, de alguna manera, críticas pero optimistas Y la gente en ese momento necesitaba que les contaran historias No de destrucción, ni de bronca, ni de lucha de clases, ni nada de esto Sino de, vamos a hacer cosas democráticas y con sentido Y de alguna manera, no sé, responsable Es un disco clave en muchos aspectos Pero no básicamente por lo que se vendió y por lo que se sigue vendiendo o lo que fuere Sino también por una cuestión de lo que pasó De lo que pasó sobre todo para mí ¿Por qué Rocas Vivas es tan exitoso? No lo sé En general, los demás conocen más acerca del producto de uno Dejo de ser mi producto, soy producto de Miguel Pero los demás, yo estaba adentro del producto Los demás conocen más del producto de uno mismo Uno puede decir, yo toco dos sostenidos Pero lo que la gente compra es Por ahí tu sonrisa tocando dos sostenidos Y lo que compraban de Miguel era Miguel Ese CD tuvo tanto éxito Y es porque la frescura y la seducción de Miguel estuvo en vivo Es esa cosa que él rompió con el público Ese diálogo que él tuvo con el público en vivo Un diálogo muy frontal, muy adentro, muy de barrio Hasta que se pudo mantener ese diálogo Miguel demostró ser una persona de muchísimo talento Yo creo que hasta de ese punto de vista histórico Internacionalmente No creo que haya un disco en vivo De un artista internacional Que sea un hito así en venta O en lo que fue O sea, en lo que significó ese disco No solamente para la carrera nuestra Sino para la historia del rock O sea, un disco en vivo Que es uno de los más vendidos De la historia del rock argentino Lo realizo Esto es LP Y hoy estuvimos recordando la historia Detrás de Rocas Vivas del grupo SAS Como siempre nos despedimos Con cada uno de los protagonistas Eligiendo la canción preferida del disco Yo elijo Perdiendo el Control Espero que la hayan pasado bien Y nos vemos aquí en el próximo LP Mi tema favorito Por lo que significó Que me parece que es la síntesis de Rocas Vivas Y por lo que significaba en ese momento Por lo que uno sentía como espectador Estirar para arriba Me gustaba tocar un gato en la ciudad Sin lugar a dudas Mundo Feliz Mi tema favorito Para tocarlo y sobre todo en vivo Desde que lo tocamos Es este Por una noche más Mi tema favorito Quizás Mundo Feliz Yo diría Solo una noche más Que es un tema que Tenía mucha energía A mí me encantaba tocarlo en vivo Perdiendo el control A mí me representa Un logro bastante importante En cuanto a la sonoridad Perdiendo el control Mi tema favorito De Rocas Vivas Después de muchas mutaciones Es en la actualidad Extra Extra Yo no busco lo que vos tenés 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 ¡Aplausos! 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 No vayas de arriba, los amo, tira, tira, tira para arriba, tira, no vengas al día, tira, tira para arriba, tira, no vayas de arriba, tira, 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 t Chica, oh no, chica, no, chica, 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 chica.